Periodismo deportivo argentino se sorprendió tras el buen debut de Brian Reina con Belgrano en la Liga Argentina. Jorge Fosati dejó en claro que Carlos Zambrano no será convocado a la selección peruana. Así te presentamos la edición futbolera del día, yo soy Christopher y te traigo las mejores novedades aquí en Gol Viral. Brian Reina ha sido el jugador que ha causado sensación con su debut en Belgrano de Córdoba, ya que más allá de la derrota del equipo a manos de Newell's Old Boys, la prensa decidió destacar los minutos que tuvo el peruano en este último encuentro. No ha pasado más de una semana del debut de Brian Reina en Belgrano y el delantero peruano ya es noticia en Argentina. En esta ocasión arrancó como parte del equipo titular en la Copa Argentina y viene demostrando su talento por la banda izquierda. Fue desde este sector que se entró, colaborando así para el gol de descuento del equipo pirata ante Mitre. Este miércoles se jugaron los 32 de final en el Estadio Eva Perón y Brian Reina tuvo su primera titularidad en Belgrano, en la recta final del partido, 67, con un resultado adverso de 2-0, el pirata buscaba reponerse y conseguir un empate agónico para no caer eliminados. Acto seguido, el atacante peruano desbordó por izquierda para encontrar la cabeza de Juan Barinaga, quien conectó al lado imposible del arquero de Mitre. De esta manera se anotó el descuento del partido, aunque no fue suficiente porque las acciones culminaron con un 1-2 y eliminación de la Copa Argentina. En la transmisión oficial, los comentaristas destacaron su movilidad durante todo el partido. El picante fue uno de los que más generó acciones de peligro, buscando a los delanteros de su equipo en el área. Gran centro y movimiento de Reina, destacaron sobre el exjugador de Alianza Lima. ¿Cómo fue el debut de Brian Reina en Belgrano? Este domingo 5 de febrero, Brian Reina debutó oficialmente en Belgrano, frente a Newell's Old Boys. Aquí tuvo la oportunidad de entrar a los 17 del segundo tiempo, reemplazando a Pablo Chavarría y rápidamente se posicionó en la zona ofensiva de su equipo. Entre lo más destacado, hizo una ruleta ante la marca de Eber Banega y sacó un centro que desafortunadamente no pudo acabar en gol. Brian demostró que puede ser de mucho apoyo para el equipo y tanto el comando técnico como los aficionados quedaron conformes con su debut en el Pirata. Por supuesto tiene muchas cosas que pulir que lo que sobra es talento y solo depende de él llegar tan lejos como sea posible. Esto lo hizo un periodista de 351 deportes, quien primero decidió lapidar sin filtro el juego que viene mostrando el equipo que dirige Guillermo Farré, resaltando que es un plantel pobre y sin ideas. Un Belgrano pobre y sin ideas de juego, que no despertaba absolutamente nada, en frente a un Newell's que con poquito logró molestar. Es difícil quedarse con alguien de Belgrano. Podría quedarme con el buen partido de Santiago Longo, el regular de siempre y no mucho más, dijo. Luego de ello, el comunicador afirmó que al único que podría destacar del conjunto pirata es a Brian Reina. Es más, se atrevió a decir que no le gustaría ilusionar a los hinchas, pero siente que le va a dar mucho al club en esta presente temporada porque lo considera alguien picante. Pero voy a destacar una actuación del segundo tiempo, un futbolista al que creo que a Belgrano le va a dar mucho, y no es por ilusionar a linchas, sino porque en Belgrano no tiene a alguien en el plantel con estas características. Estoy hablando de Brian Reina que ingresó cerca de 20 minutos y tocando dos o tres pelotas le aportó algo distinto. Un jugador picante, más incisivo y que puede resolver estos trámites opacos de Belgrano con algún destello individual. Es un jugador que puede mover un poquito el tablero y creo que le hace falta a Belgrano hoy, y mucho, sobre todo en esta carencia de inventiva que está teniendo el equipo de Guillermo Farré porque no tiene ese tipo de jugadores, por eso el destacado en la derrota de Belgrano es Brian Reina. Este último refuerzo que llegó al pirata, sentenció. Un Belgrano pobre, un Belgrano sin ideas de juego, que no despertaba absolutamente nada. Es difícil quedarse con alguien en Belgrano. Pero voy a destacar una actuación del segundo tiempo, un futbolista al que creo que a Belgrano le va a dar mucho, y no es por sobre ilusionar al hincha, sino es porque entiendo que Belgrano no tiene a este jugador hoy en el plantel, no tiene a este jugador de estas características. Y estoy hablando de Brian Reina, que ingresó cerca de 20 minutos en el segundo tiempo y tocando dos o tres pelotas ya le aportó algo distinto a Belgrano. Un jugador picante, más incisivo, que puede resolver estos trámites opacos de Belgrano desde lo colectivo con algún destello individual. Es ese jugador que puede mover un poquito el tablero. Y creo que le hace falta a Belgrano hoy, y mucho, sobre todo en esta carencia de inventiva que está teniendo el equipo de Guillermo Farré, porque no tiene ese tipo de jugadores. Por eso el destacado de la derrota de Belgrano es Brian Reina. El estreno de Jorge Fosati al mando de la selección peruana está cada vez más cerca y el entrenador uruguayo desea contar con la mayoría de jugadores en óptimas condiciones para afrontar no solo los amistosos por fecha FIFA de marzo contra Nicaragua y República Dominicana, sino para la Copa América 2024 y eliminatorias 2026. Uno de los jugadores cuya situación preocupó a Fosati Lurrachi fue el zaguero Carlos Zambrano, quien todavía no consigue un equipo para jugar este año, ya que el dueño de su pase, Alianza Lima, no lo tiene en sus planes para disputar la Liga 1 y Copa Libertadores. El entrenador de la Blanquirroja, consternado por la inactividad del León, decidió entablar comunicación con él en los primeros días del 2024. En dicho diálogo, Zambrano Ochandarte lo puso al tanto de sus problemas con la institución Blanquiazul y el flaco le ofreció ayuda en lo que necesite. No obstante, no volvió a recibir otra comunicación por parte del defensa. Me comuniqué con él en los primeros días de enero. Me dijo que estaba en una situación de impaz con su club de aquí de Lima, Alianza Lima, y yo le dije que si nos necesitaba estábamos a la orden. De allí en más no tuve más noticias de él, afirmó en el programa de YouTube Desmarcados. Rechazó Lanús y está a la espera de poder estar en el fútbol afuera. ¿Se comunicó con él para que tal vez venga aquí a entrenar a Videna y tenerlo cerca? Me comuniqué con él, no me acuerdo ahora, pero creo que en los primeros días de enero. Me dijo que estaba en una situación de impaz con su club de aquí, de Lima. Y bueno, yo le dije que si nos necesitaba estábamos a la orden y bueno, de allí en más no tuve más noticias de él. Así que tampoco voy atrás de nadie para entrenarlo. Cada uno hace lo que le parece y es dueño de decidir sobre su futuro. Así que no, fue una vez que me comuniqué con él y después no más. Yo estoy feliz de que Paolo retorne y que empiece a jugar en la Liga Peruana. Será su primer partido en la Liga Peruana, si no estoy equivocado. Sí, va a debutar. Profesional. 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 Hizo toda su carrera en el exterior, demostró toda su jerarquía y no en el 1950, el año pasado demostró su plena vigencia defendiendo a Liga Deportiva Universitaria, pero no estando en el plantel, siendo protagonista tanto en el campeonato peruano, perdón, ecuatoriano como en la Copa Sudamericana. Entonces, yo no tengo ninguna desconfianza, digamos, de la vigencia que tiene Paolo, que por supuesto la va a tener que seguir demostrando. Ahora, en un equipo peruano, y yo coincido contigo, ese tipo de jugadores, una cosa es que hace cinco años que no juegan y andan deambulando por ahí, por el mundo, y juegan diez minutos un año, diez minutos el otro, y bueno, ahí vuelven al fútbol peruano, vuelve un jugador acabado. En el caso de Paolo, está volviendo un jugador plenamente vigente. Comentaristas y periodistas ya se asombran del juego, que ya lo tenía practicando con ese atrevimiento, esa conchudez. Bueno, no sé si él es el representante de Piero, que me dijo que va a ser muy importante en la selección, quien dijo que yo lo voy a llamar. No, hablando en serio, sí, Piero ya debutó hace como tres partidos atrás, solo que entró y ahora hace dos partidos, que ya viene jugando de titular. De alguna manera, por las cualidades que tienen los jugadores o las características de los jugadores y por el sistema que usan, le ha modificado un poquito la posición que conmigo o con nosotros tenía en universitario. Me parece que le costó un poquito al principio, por lo que vi, pero ya ayer hizo un muy buen partido, jugando como titular y de visitante. O sea, creo que poco a poco se va adaptando y de sus cualidades creo que si hay alguien que no es sospechoso de que dudó de sus cualidades o yo, porque siempre le hemos dado el respaldo en universitario. Ahora la pelea en la discusión por una posición en la selección es diferente. ¿Tú, crack futbolero, crees que Carlos Zambrano debe volver a ser considerado en la selección peruana o confías en el nono Fosati en no volver a llamarlo y aportar en un recambio generacional? Déjanos tu opinión en la cajita de abajo y nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.